La vida no vale nada Igual si no pasara nada La vida no vale nada Si escucho un grito mortal Y no es capaz de tocar mi corazón Que se apaga Y por eso para mí La vida no vale nada La vida no vale nada Si moro que el asesino Cogió por otro camino Y prepara otra celada La vida no vale nada Si se sorprende a otro hermano Cuando supe de antemano Que se le preparaba La vida no vale nada Si patrocan por minuto Y después por el adunso Se decide la jornada La vida no vale nada Si tengo que posponer Otro minuto de ser Y morirme en una cama La vida no vale nada Si en fin lo que me rodea No puedo cambiar Cual fuera lo que tengo Y que me ampara Y por eso para mí La vida no vale nada La vida no vale nada Si moro que el asesino Cogió por otro camino Y prepara otra celada La vida no vale nada Si se sorprende a otro hermano Cuando supe de antemano Que se le preparaba la vida No vale nada Si patrocan por minuto Después por el adunso Se decide la jornada Y por eso para mí La vida no vale nada La vida no vale nada